El silencio de tu voz me desespera desde la columna frígida de tu cuello Ya tu lengua congeló al astro parco de tu encanto La sombra de tus orejas en el piso son hojas en almas quietas Seré tu oyente terco, el hombre que remueve el lodazal del recuerdo En la noche frágil solo un grillo negro como joya de tu cuerpo Y en tu collar cuelga un metal que ignora el pálpito de tus pechos Sos mujer en el alfanje que desangra amenazando al aire típico de Cleopatra El reino del amor mató a su rosa y arde un fuego azul del imperioso silencio El silencio de tu voz no calla, por eso te sigo hablando Un fantasma tenue del ayer me pide súplicas detrás del mármol muerto de tu cuerpo El amor y sus pompas colapsaron en la cápsula de mi tiempo Fernando Castaño, la yioja argentina Martes 26 de octubre del 2021 ¡Tí fronteo Alright! ¡Tí fronteo! CC por Antarctica Films Argentina